La cura de todas las enfermedades, incluso de la diabetes, la hinchazón por mala circulación, presión alta y es un excelente rejuvenecedor. Si quieres curarte ya mismo de la mala circulación, presión alta, hígado graso, limpiar tus pulmones, sacar piedras de tus riñones, rejuvenecer tu sistema inmunológico, eliminar los mareos y la falta de ánimo, esta es la bebida indicada para ti. Para empezar con esta poderosa receta, vamos a necesitar unas 8 hojas de laurel. Las hojas de laurel poseen propiedades beneficiosas para la salud, excelentes para ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, siendo potencialmente beneficiosas para la diabetes. Además, pueden aliviar la hinchazón relacionada con la mala circulación, contribuir al control de la presión arterial y ofrecer apoyo al hígado para combatir el exceso de grasa. También vamos a utilizar dos astillas de canela. La canela es una maravilla para la salud. Se ha asociado con beneficios para la diabetes al mejorar la sensibilidad a la insulina. Además, combate la hinchazón causada por mala circulación. Reduce la presión arterial y promueve la salud del hígado, siendo un excelente aliada contra el hígado graso. Añade un toque de canela a tu dieta diaria para disfrutar de estos asombrosos beneficios y mejorar tu bienestar general. Continuaremos con unas ramitas de moringa. La moringa, rica en antioxidantes y nutrientes, puede beneficiar a quienes padecen diabetes, mejorar la circulación reduciendo la hinchazón, regular la presión arterial y apoyar la salud hepática al combatir el hígado graso. La moringa ayuda a reducir la cantidad de glucosa en sangre, así como el azúcar y las proteínas en la orina. Esto mejoró los niveles de hemoglobina y el contenido total de proteínas en las personas analizadas. Por último, vamos a colocar un trocito de cúrcuma. La cúrcuma, una joya dorada muestra prometedoras propiedades para diversos problemas de salud. Se ha asociado con la regulación del azúcar en la sangre, aliviando la diabetes y su acción antiinflamatoria puede reducir la hinchazón por mala circulación. Además, se cree que la cúrcuma ayuda a controlar la presión arterial y a mantener el hígado en equilibrio, contrarrestando el hígado graso. Vamos a llevar una cacerola a la estufa y colocaremos tres tazas de agua. Vamos a incorporar nuestros ingredientes y dejaremos hervir por unos nueve minutos. Mientras realizo este paso, me gustaría saber desde qué país o ciudad nos mira, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo de hoy es para José Romano, que nos mira desde Argentina, y Rolando Bueno, que nos mira desde Cuba. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Una vez pasado los nueve minutos, nuestra poderosa bebida está lista. Debes consumir una taza de esta bebida todas las mañanas, durante siete días consecutivos. Si comienzas a consumir esta bebida, notarás como tu salud mejorará rápidamente, ya que no tiene efectos secundarios y le caerá de maravilla a tu salud. Me gustaría que calificaras este consejo o truco de 0 a 10 para ver si te gustó el resultado. Espero que te haya gustado mucho este video. Nos vemos en el próximo. Muchas bendiciones y adiós.